Hola que tal familia del Youtube de ExaFM Yo estoy contentisimo porque hoy voy a averiguar ciertas cosas de mi compañera Pamela Porque le voy a hacer un montón de preguntas donde ella no va a poderme responder Ni con si, ni con no Y no puede responderme de la misma manera más de una pregunta De ser así, ella va a tener que cumplir una penitencia que ya van a ver Yo tengo aquí unos números Ajá, entonces Pamela va a elegir entre esa cantidad Y entre burpees Y de burpees, ¿verdad? Lo que pasa es que cada vez que falle va a tener una cantidad para hacerla Entonces si fallamos, inmediatamente empezamos con las penitencias A ver como nos va y lo más importante, para conocer a Pamela de fondo ¡Hola! 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 ¡Ja ja! Te escuché mencionando mi nombre Sí, es que aquí te queremos mucho, ¿sabes? Yo sé, yo te quiero Es muy especial, es una compañera que siempre nos apoya Es una compañera que siempre está ahí como diciéndonos de todo un poquito Entonces te queremos conocer mejor Ok, hágale Pero con penitencia Bueno, está bien Entonces vea, Pamela, les estaba contando ¿Cuáles son las reglas? Les estaba contando Voy a hacerte preguntas Ajá No puedo responder ni sí, ni no Y no puedo volver a responder lo mismo Por ejemplo, ¿cuál es su comida favorita? La pizza ¿Con qué más es lo que más te gusta engordar? Ya no podrías decir la pizza Ok ¿Verdad? Si fallas, vas a tener que hacer burpees Ok ¿Está bien? Ok La cantidad vos misma la vas a elegir Acabo de comer, entonces O sea, me puedo vomitar Vamos a ver qué pasa Ahora que Pamela se fue, te cuento Aquí están los números pintados Entonces Según la cantidad de burpees va a ser la cantidad de dedo El dedo que Pamela elija Entonces voy a esperar que venga Está haciendo una cosita de la radio Y apenas venga, vamos a ver cómo le va Ok, ya llegó Pamela Aquí estoy Vamos a sentarnos Listo Aquí están mis dedos ¿Los ves? Ajá Ok, seleccione uno de los tres El dedo malo Este Este Ok, van a ser dos burpees porque te va a fallo Ok, está bien Está bien, está bien Bueno, tú es que sientes aquí Ya sabes de reglas, ¿verdad? Ajá ¿Sos feliz? Siempre Eh, ¿hoy estás triste? Jamás ¿Te gusta la vida que llevas? Bastante ¿Tenés novio? Está durando mucho Pamela, son tres segundos, ¿verdad? ¿Cuánto? Son tres segundos Oh my god De ahí aplicarían los burpees ¿Cuál es la pregunta? ¿Tenés novio? Podría ser ¿Te dejas llevar por la ira? Nunca ¿Cómo más? Ya no Ya no Ya no ¿Eres cariñosa? Cuando Quiero ¿Te consideras afortunada? Mucho Ya dijo un ¡Ah, no! Primer burpee, ¿verdad? ¿Tenés mascota? En plural ¿Tenés mascota? Mascota ¿Te gusta la soledad? La disfruto ¿Sos buena amiga? Para web, ¿verdad? Aquí, ahora Sí, ahí cuentan los burpees No, 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 no Aquí va mi respuesta Aquí va mi respuesta Es recíproco ¿Sos sociable? Bastante Ya lo digo ¿Cómo? ¿Ya lo digo? Muchísimo y bastante ya lo digo Ay, no Sí, ya dos Bueno, dos burpees No, dos castigos Cuatro burpees ¿Cómo? Daisy, por cada una que falla Son dos burpees No, no puede ser Ya llevamos cuatro Bueno ¿Has hecho alguna locura por amor? Un montón ¿Te gustó la Navidad? La amo ¿Estás enamorada? Todos los días de la vida ¿Crees en la vida después de la muerte? 100% ¿Tu corazón ha sufrido por amor? Muchísimas, muchísimas veces No es lo mismo No es lo mismo Muchas veces Comenten ahí Si es lo mismo No es lo mismo Comenten Ahí no deben los burpees Pamela No, no es lo mismo Claro que sí No, no, no ¿Tenés hermanos? Tres No, ya, vaya Aprenda a contar Es que, a ver No sé si cuentan Los que son como por fuera Y sí Y son hermanos hermanos Perdón Cinco Bueno, ahí está Te están usando la encuesta ¿La encuesta? No, man ¿Te gustan las películas de terror? Para nada ¿Estás enamorada? De los niños De la naturaleza ¿Qué eres de tu mamá? ¿Ah? ¿Qué eres de tu mamá? Por supuesto Ya dijo por supuesto Ya dijo por supuesto No, por supuesto Mil veces que sí No lo dije No, Pamela Dije por supuesto solito Qué bárbara O sea, esta madre Qué bárbara Pamela No, no lo inventé Rafael, lo inventé Qué bárbara Pamela ¿Tu mamá te quiere? Eso creo yo ¿Son fiel? Mil por ciento ¿Y en el amor? Un millón por ciento ¿Sos celosa? Cero por ciento ¿A vos te cuida el perro Como cuando te enfermas? Cada vez que me enfermo O sea Oiga la formulación Qué bárbara Pamela Márbara Pamela Te pones nerviosa Cuando ves el que te gusta Siento como algo aquí en el estómago Sí, 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 sí ¿La pasas bien con esa persona? Cada vez que lo veo ¿Ya dijo cada vez? Cada vez que lo veo no Ajá Ay, estoy muy mal ¿Te gusta hacer cosas raras? Dependiendo de tu definición de raro ¿Tienes los ojos claros? Capo oscuro ¿Te gusta hablar por teléfono? Me gusta más chatear ¿Sos inteligente? La inteligencia es algo tan subjetivo Pero me gusta lo que tengo ahorita Lo que tengo ahorita, ¿verdad? Va en crecimiento Exactamente La inteligencia va en crecimiento ¿Sos divertida? Las personas dicen que mucho ¿Sos aburrida? Las personas dicen que no Que no lo soy ¿Qué no? Ya dijo que no Ahí van tres Tres Ajá, muy bien Cuando hablas Tomas las cosas en serio Depende Depende de lo que esté hablando Por el momento Vamos a tener que Lleva tres rondas de dos A ver, panelita Tell me, baby Tell me ¿Trabajas? De lunes a domingo Sin horario Estudias También Ya había dicho también No Saliste más de tres veces con alguien Más de tres meses con una persona Más de tres meses Ajá Saliendo a conocerse de amigos ¿Cómo se te lo quiere interpretar? Relaciones de más de dos años Ajá, ¿qué? Relaciones de más de dos años O sea Que salí con esa persona Más de tres meses Y se convirtió en una relación De más de dos años ¿Te enojas por cualquier cosa? Si esa cosa ¿Ya dijo sí? Ahí van cuatro No, no, no Usted dijo sí esa cosa Ok ¿Está grabado? Ya ahí van cuatro Por cualquier cosa La cosa Ok Oiga la definición de mi chiquita, ¿verdad? La cosa Puede generarme a mí ira Dependiendo en el momento En que me lo digan O lo que se haga ¿Sos de hacerte autorregalos? Por lo menos Tres veces al mes ¿Alguna vez Te has escrito una carta? Yo diría Que Por lo menos ¿Ya dijo por lo menos? No, no Pero es que estoy terminando No, no me lo pregunto Estoy terminando la respuesta Rafael O sea, yo escribo Desde que tengo 13 años Y escribo cosas ¿A esa hora He aprendido a escribir? O sea, no O sea, no O sea, no Digamos Son cuatro Los que va a tener que hacer Pamela Son cuatro de dos Ya terminé Ya terminé Vamos a brincar Yo voy a grabar Porque Pamela va a hacer ¿Qué? Cuatro Ajá Pares De dos burpees ¿Cómo? Sí ¿O sea, cuatro burpees? No, Pamela Ocho Ocho burpees seguidos Lo siento Y que le perdonamos como un millón, ¿verdad? Ay, ¿de dónde? Ocho seguidos, Pamela Rafael, ¿y si no quiero? Nada ¿Cómo que nada? ¿Estás obligado? Ajá Son cuatro pares de dos Nada, dele ¿Cómo? ¿Cuatro pares de dos? Sí, Pamela Vean Ay, no No Rafael, no Venga, Pamela Ocho burpees Yo se los cuento aquí, tranquila Mamá, acabo de comer Chaquilera Ay, que me mareé Está mareada Ay, que me mareé Cha, cha, cha Díganle a la cámara Que está mareada Son mareadas Son toques Tifendos Los rayos amarillos Ya Voy, 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 voy Qué cuento, ¿verdad? ¿Son cuántos? Ocho Seguiditos Ok Sin parar Uno Dos Tres ¿Qué es esa clase de lagartija? O sea ¿Qué? ¿Estás mal? Cuatro O sea, Eric ve esto ¿Por qué? Porque Eric hace unos burpees Como de sargento de cine ¿Verdad? Pero es que Eric Es verdad ¿Sabes qué es Eric? Cuatro Ya voy por ti No invente hasta ahora Cinco Seis ¿Qué? Ocho Ocho Va a venirse a grabar Ya Terminé Eso fue todo Venga Me la voy a vomitar Acabo de comer Hace menos de 15 minutos Comí Y Rafael me puso a brincar Entonces, bueno Ahí está ¿Ya? Cumplí Chocala ¿Normaliza la respiración? Vean Eso es un truco Para normalizar la respiración Se llama Respiración de embarazada Respira por la nariz Y bota por la boca ¿Cuál es la diferencia Del respirador normal? Que en el momento En el que usted lo hace Así como entrecortado Te da chance De que los pulmones Llen un poquito más de agua Otra vez Yo creo que debí haber hecho Más burpees Y si vos crees que fue así Déjalo en los comentarios Y ya me aseguro que la próxima semana Lo saca ¿Verdad, Pamelita? No Porque está respirando así tan intensamente ¿Qué? No Estoy respirando bien Normal Ya me normalicé No, qué bonito Si no conocí Algunas cosas Algunas cosas ya sabían Pero otras no Entonces, bueno Ahí les quedo Gracias a Rafael Rojas Ahí está Por favor, por favor Suscribite Aquí abajo está el botón Es completamente gratis Y además es divertidísimo Porque cada vez que subamos un video Te va a llegar la notificación Y ya es Pame Cordero Yo soy Rafa Pérez Chao Bye